Está con nosotros la doctora Lilian del Carmen López. Ella es oncóloga, oncóloga clínica. Con ella vamos a hablar acerca del cáncer de mama y las generalidades acerca de ese cáncer que afecta a las mujeres, aunque tengo entendido que también a los hombres. Así es, así es. Pero parece que es más común en las mujeres. Así es. Lilian, ¿cómo tú estás? Yo estoy muy bien, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Un placer tenerla aquí. Sí, esto está dentro del marco del mes de lucha contra el cáncer. Cada miércoles. Sí, cada miércoles tenemos un especialista sobre el tema. Qué bueno. Buenos días. Adelante, pónganlo en contexto acerca del cáncer de mama y qué hacer, cuáles serían los síntomas, si los hay, etcétera. Desde qué edad hay que empezar las revisiones, cada qué tiempo. Pues muchísimas gracias por la invitación que nos hacen. Yo vengo en representación del Instituto Oncológico del Nordeste. Bien. Como usted ya me presentó, soy oncóloga clínica y pues es importante que nosotros definamos qué es el cáncer. Esto no es más que una proliferación, un crecimiento rápido, agresivo, que es descontrolado a nivel de lo que son todas las células del cuerpo, en este caso específicamente de la mama. Entonces tenemos que es una de las enfermedades más comunes, diagnosticada, la principal causa de muerte por cáncer a nivel nacional, internacional, una de las más diagnosticada. Es el principal diagnóstico por cáncer también a nivel mundial y nuestro país es, también se une pues a este número de casos. Nosotros tenemos también a definir que en la mayoría de los casos, este se presenta en mujeres, como usted bien decía, pero un 1% de la población puede ser diagnosticado en hombres. Entonces nosotros debemos de conocer bien lo que son los factores de riesgos que son los que nos van a ayudar a nosotros a poder, este digamos que de una forma u otra disminuir esta, esta gran frecuencia en diagnóstico y también en muerte. Dígase que, por ejemplo, ahora vemos que cada vez más, como usted también decía ahorita, las personas jóvenes están en más sedentarismo, están más en casa, están más acostados, más sentados. Se nos están perdiendo los hijos en las habitaciones. No, y más juca, más alcohol. Más alcohol, más juca, más vape. Lo energizante eso. Más energizante. Las personas también están comiendo más comida procesada, comida chatarra, esa comida rápida que es más fácil de conseguir. Entonces estos son de los que uno puede modificar y de los que debemos insistir en que se modifique. Consumo desenfrenado. Así es, así es. La obesidad, que cada vez más también hay personas con un índice mucho más aumentado. Entonces todo esto hace que esta enfermedad tenga más chance de producirse. Hay otros que uno lamentablemente no puede modificar, como es la edad, el sexo, que aunque dicen que es mayor de 60 años, está escrito, cada vez más vemos mujeres más jóvenes. Hasta de 18 años hemos tenido casos de personas que lo están presentando. Otro es la herencia, también está la parte de algunas mutaciones, algunos genes con los que ya uno viene integrado que hacen que esta enfermedad también pueda, digamos que, proliferar. Doctora, ¿cuáles son los números? Me pasó algo, amado, como abogado, cuando estoy en el área penal, uno va escuchando al contrario y hay detalles de la opinión del discurso de defensa o de aplicación de su plan, de su teoría. Sí, sí, es un discurso de defensa. Y hay palabras que a mí me, y es lo que me hace a mí en un momento objeción o decir un momentito. ¿Qué palabra ahora? Hay una palabra, hay algo que usted detalló, no una información más bien, que República Dominicana, la incidencia del cáncer y que en Estados Unidos es la mayor diagnosticada, pero no así de muerte. ¿Qué pasa ahí en eso? Exacto, es de lo que más se diagnostican y ellos tienen como, al tener esta ventaja de hacer los diagnósticos oportunos, de hacer más énfasis en el diagnóstico, en el vaya a su médico, acuda a su consulta, revísese, haga los estudios de imágenes a tiempo, hay programas que están más insistiendo en eso. Es decir, que nosotros estamos en el área de muerte y ellos están en el área preventiva más alto. Es decir, que se produce menos muerte. Se produce menos muertes allá. Lilia, ¿cuáles son los números? ¿Cuáles son los números nuestros? En la República Dominicana del tema. Tenemos una escasez en la parte estadística por la parte… Eso no es raro aquí. Exactamente, que no es raro para todas las enfermedades. Sin embargo, podemos decir que nosotros esperamos que para 2030 una de cada ocho mujeres tengan padecimiento de esta enfermedad. Una de cada ocho. Una de cada ocho a nivel mundial también. Doctora, eso hay que reducirlo. Así es, así es. Tenemos que estar como en aquellos países. ¿A partir de qué edad es preciso hacerse las revisiones? Mire, pues nosotros indicamos que a partir de los 18 años las mujeres y los hombres comiencen con lo que es el autoexamen. Conocer su cuerpo, conocer qué es lo normal, qué es lo anormal. Ya después de los 25 años usted debe acudir a una revisión ya médica y este, dependiendo de si usted tiene factores o no aumentado de riesgo, entonces va a comenzar a pedir los estudios de imágenes que sean pertinentes. Si están de todos modos indicados que usted se haga una mujer, tiene que hacerse la mamografía, la sonomamografía, a partir de los 40 años de edad, si no tiene ningún factor de riesgo. Y ya a partir de ahí, perdón, cuando tienen un factor de riesgo adicional, un familiar de primer grado que tenga la enfermedad debe comenzar a hacer esos estudios a partir de los 35 años. Doctora, ¿cuál es la diferencia para orientar? Porque esto causa mucha confusión. ¿Cómo se visualiza a nivel médico lo que son los quistes en los senos, los nódulos en los senos? Hay nódulos que son de agua o de grasa o masas. Háblenos, oriéntanos un poquito sobre esto. Pues aunque no es mi especialidad, porque no soy radióloga como tal o imaginóloga, pero sí por sonografía muchos de estos quistes, estos nódulos pueden presentarse. Si pasa mucho, vamos a decir, el ultrasonido que se pasa por un órgano, digamos en este caso la mama, ellos pueden ver si el contenido que tiene dentro es de grasa o es un contenido más sólido. Entonces uno y otro estudio deben de ir, digamos que a la par o a la mano. Porque hay algunas otras, como por ejemplo las calcificaciones o estos nódulos que son ya de contenido más sólido, no pueden verse por una sonografía, sino que necesitan la mamografía para poderse delimitar bien. Entonces hay unas categorías que vienen dentro de cada uno de estos estudios que nos van a ir orientando así lo que el radiólogo, el imaginólogo ve, son de características más hacia benigno o más hacia maligno. La mamografía es la prueba más eficiente para detectar posible existencia de nódulos. Así es, tanto la sonografía como la mamografía, las dos se combinan mucho para poder hacer estos diagnósticos. ¿Y qué frecuencia debe hacerse el estudio, las mujeres? Cada año. Bueno, mujeres y hombres. Cada año, cada año deben hacerse estos estudios de mágiles. Eso es lo que recomienda el Faculto. Así es, así es. Como una aclaración, aunque usted especificó que no es de esa área, pero sonografía y mamografía, ¿cuál es la que se debe hacer? Usted dice que van de la mano, pero normalmente le hacen una. No, se hacen las dos. De hecho, van las dos acompañadas. Cuando usted se hace una sonografía, por ejemplo, hay lesiones que no se pueden ver y el radiólogo le va a recomendar, le va a decir, este es un estudio viraxero, que por ejemplo es la calificación que se utiliza y es de que con este estudio no es suficiente. Quizás yo veo nada más un componente líquido o un componente quístico, pero necesitas tú tener la mamografía para que me digas a mí si eso está sólido o si sigue siendo líquido como yo lo veo, si las características que tiene es más hacia, digamos que algo más sospechoso. O sea, van de la mano las dos, la verdad que sí. Entonces, viniendo a su especialidad como oncóloga, ¿qué debe de tener en cuenta la mujer en esos procesos de revisiones para no tener que llegar al punto de tener que visitar o evitar la prevención? ¿Qué es lo que debemos de hacer? O sea, ahorita nosotros, una de las preguntas que me hiciste de qué yo debo hacer como mujer, qué tengo que estar pendiente, qué me debe a mí alertar a ir a un especialista facultativo. El hecho de que usted se sienta una masa, un nódulo, que usted no lo haya notado antes, una bolita vulgarmente, tanto en la mama como en la axila. Puede también presentar hundimiento del pezón, puede tener secreción por el pezón, que no es algo normal. Puede tener que la mama se le torne en una consistencia como si fuera en cáscara de naranja, que pareciera una naranja así arrugada. Puede tener enrojecimiento, que una esté más grande que la otra, que una tire más que la otra. Entonces, usted decía, ¿qué tengo que hacer para ir al especialista? Nosotros recomendamos que no llegue a ese punto donde usted lo pueda tocar. O sea, que usted vaya cada año a hacerse sus revisiones, así sea con su ginecólogo, con un cirujano oncólogo, con un mastólogo, que pueda diagnosticar o hacer los estudios, hacer las indicaciones de los estudios a tiempo y que usted no espere a tocarlos. Porque ya cuando una paciente toca estos tumores, es porque está en una etapa avanzada y nosotros queremos encontrarlo en las etapas más tempranas. O sea, que se pueda diagnosticar en un tamaño lo más pequeño posible. Hay análisis específicos como el CA-125, algo así. Y eso lo debe de indicar el médico o una dama puede decir, no, yo quiero hacerme este análisis de sangre. Pues no, es el CA-15-3 que se recomienda hacer en cáncer de mama, pero este no es diagnóstico. Esto nosotros los oncólogos nos sirve para visualizar la enfermedad una vez diagnosticada. O sea, una persona que se haga un CA, por ejemplo, equivocado, puede ser que le salga alto y no necesariamente tenga la enfermedad. Entonces, no es diagnóstico. No sirve a nosotros más para seguimiento cuando las pacientes ya tienen, así es, el diagnóstico. Bueno, además, doctora, de la posibilidad de que al tacto se pueda notar algún crecimiento inusual, digamos. Que no todo el mundo sabe hacerlo, lamentablemente. Sí, porque no es simplemente echarle mano. Sí, es así. O sea, que debe hacerse de alguna manera, me imagino yo. O sea, con alguna, no sé, no entiendo. No, porque fíjate una cosa, si tuvieras en lo que tú te refieres, es que como quien dice, déjense ayudada. No, no, pero algo muy serio. Sí, vete, hombre. La pregunta es la siguiente. Hay, además de eso, del tacto, ¿hay alguna otra cosa que pudiera alertar rápidamente de que se pudiera tener algún crecimiento maligno, digamos? Sí, de hecho, no todas las lesiones, porque ahorita la población se va a impresionar y va a decir, pues todo lo que yo tenga en la mama va a ser maligno, ¿no? La mayoría de las lesiones que se presentan en las mamas son benignas. Entonces, es básicamente eso, es el chequeo médico y los estudios de imágenes. No hay otra cosa que uno pueda quizás decirle, pudiera ser aquello, pudiera ser esto. Hay pacientes, lamentablemente, que en etapas tardías, cuando ya tienen metástasis, es que hacen otros síntomas. Pero no es lo que uno esperaría o no es lo que uno quisiera esperar. Es ahí mismo, en ese mismo sentido, porque hemos visto casos, doctora, de gente que se revisa anualmente y que cuando van al próximo chequeo, pues tienen los nódulos o cualquier tipo de masa, no sé qué hay aparte. Sí, yo tengo una amiga que le pasó eso. Y se le determina que es cáncer. Sí, era lo que le decía ahorita. Toda, casada con un médico, toda la vida se hacía ese, y al final le detectaron. Sí, eso pasa, como le decía ahorita, hay tumores que son muy progresivos, que avanzan muy rápido. Por eso uno siempre dice que aunque usted se haga los estudios de imágenes, también debe hacer la revisión, porque entre un año y otro, usted pudiera, digamos que, notar esta diferencia y no necesariamente tiene que esperar al año. Doctora, una última recomendación o mensaje a las damas que nos están viendo con relación al tema, que es un tema de mucho interés e importancia ahora, antes de que concluyamos la entrevista. Adelante. Sí, yo les exhorto a todas las mujeres, a todas nuestras hermanas, primas y demás familiares y amigos, de que vayan a su consulta. Ya nosotros en el instituto estamos para recibirle, podemos darle las orientaciones necesarias, pero asistan a la consulta y que se le puedan indicar estos estudios en tiempo y forma. Y invitarles a un paso por la vida. Sí, eso será el jueves, ¿verdad? Va a ser el día 5 de noviembre. 5 de noviembre. Domingo de noviembre. Domingo va a partir de aquí de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, siempre ofreciéndote los mejores productos a nivel financiero y termina en un encuentro que será de todo el día en la ciudad agropecuaria. Así es. De acá, de San Francisco. Y que visiten el oncológico también. El día de hoy, miércoles, como cada miércoles de este mes, ha estado con nosotros la doctora Lilian del Carmen López, oncóloga clínica. Así es que han escuchado ustedes todas sus explicaciones bastante claras y muy didácticas.